Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Celebramos la bondad de nuestro Dios, su eterno amor y su fidelidad. Y sobre todo, su dádiva, el precioso don de su Hijo. Porque nos amó en el Hijo, y dando al Hijo, se entregó a sí mismo, y también a todo el cielo, en un solo don, Jesucristo. Y en Él, que es el vínculo de unión, no solamente con el Padre, sino entre nosotros, te saludamos y te bendecimos. Y en Él también oramos, para que Dios te dé lo mejor de su generosidad en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos, a continuación, estudiaremos la poderosa Palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica de estudios se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos, desde el 4 hasta el 8. Voy a leer ahí en la pantalla. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se saldrán las lenguas y la ciencia se acabarán. Vamos a regresar al versículo 4 y lo dejamos ahí porque estamos estudiando el 4. El amor es sufrido, ya hemos estudiado que esa palabra sufrido significa que el amor tarda para reaccionar, para irarse, es longánime, por eso es benigno, es longánime. Y hoy vamos a hablar que el amor no tiene envidia. Y acuérdense que estamos estudiando acerca del amor, por lo que sigue diciendo el texto, el amor no es jactancioso y no se envanece. Son dos palabras que son sinónimas en cierto aspecto, nos habla de lo que es el orgullo, la soberbia. Estamos estudiando la oración de David en el Samo 19 cuando decía el Señor, presérvame de las soberbias para que me puedas librar de gran rebelión. Y desde ese versículo hemos recorrido un camino muy hermoso y todos hemos sido muy, muy edificados. Creo que ha sido la serie de mensajes que más respuestas ha tenido, por lo menos expresión. Yo sé que no siempre hablamos cuando somos edificados, pero esta vez creo que el Señor nos ha ministrado de manera muy poderosa. Yo les insto, amados, que guardemos la palabra como un tesoro en nuestros corazones. Porque estamos escuchando en cada servicio un mensaje nuevo y posiblemente en la próxima ocasión, no sé, Dios comience otra serie de mensajes y podemos archivar, almacenar este y olvidarnos. Usted no se puede olvidar, ni yo tampoco, de estos mensajes, porque Dios nos ha concientizado, nos ha mostrado por la revelación de la palabra que el orgullo no debe ser pasado por alto, que la soberbia es posiblemente el peor de los males. No es una casualidad que el primer pecado en el cielo, nació en el cielo, fue el orgullo, la soberbia, cuando el lucero de la mañana se enalteció y quiso ser semejante a Dios. Ya hemos estudiado que la soberbia es el vientre donde se originan todos los demás pecados. Si analizamos profundamente la soberbia por la revelación bíblica y lo hacemos también dentro de nosotros, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a percatar de que en realidad es muy raro que cualquier debilidad o obras de la carne o obras infructuosas de las tinieblas no se origine o tenga relación con el orgullo. El orgullo rige todo lo que es el ego humano, todo lo que es el egocentrismo del hombre. Antes del pecado, Dios era el todo. Después del pecado, el hombre llegó a sustituir a Dios. El hombre ha querido suplantar a Dios. Lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Eso es lo que aconteció aquí en la tierra. La criatura compitiendo con el Creador. Hay un principio eterno que Dios enseñó a Israel y es hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Él es el objeto de tu adoración. No adores a nadie más, sino a Él, porque sólo Él es Dios, porque sólo Él es Creador, porque sólo Él es Sustentador, porque sólo Él es Santo, solamente Él es Justo, Él es Digno de Suprema Alabanza, porque Él es el todo en todas las cosas y Él dio origen a todo lo que existe. Por lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha dicho, es el único que merece pleitesía, honor y reverencia. Todas las criaturas deben adoración a su Creador. Si no lo hacen es por ignorancia o por rebelión. Entonces, aquel que capitaneó la rebelión contra Dios en el cielo, y arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, y que vino a nuestros padres, Adán y Eva, y les trajo el mismo argumento, porque ella quería ser como Dios, y aquí le dijo a nuestros padres, seréis como Dios. Y no es nada extraño que Él se convirtió en un animal, que era una criatura. Entonces, desde entonces, las criaturas están compitiendo contra el Creador. El orgullo, el orgullo, es una, óigalo bien, es una manifestación del origen del mal. El orgullo es mi ego tratando de ser admirado, respetado, reverenciado, aplaudido, tomado en cuenta. Y cuando no adoran a mi ego, entonces viene todo lo, envidia, celo, contienda, competencia, rivalidad, y todo lo que hemos estudiado. En otras palabras, estamos estudiando, y hemos estudiado, y leímos muchos textos, de cómo la soberbia engendra contienda, celo, envidia, y muchos otros pecados que hemos estudiado, y otros que no hemos estudiado. Y es porque el ego, el Dios ego, óigalo bien, el Dios ego, para sentirse satisfecho, necesita ser respetado, reverenciado, honrado, distinguido. Y cuando no lo logra, entonces reacciona con hostilidad. Cuando usted tenga una debilidad, de la índole que sea, busque su origen en el orgullo. Porque cuando somos humildes, como dice aquí, el amor, todo lo puede, todo lo sufre, no se irrita, aplaude cuando triunfa el bien, se entristece cuando triunfa la mentira, es benigno, es paciente, porque el amor no busca lo suyo, el amor no está concentrado en sí mismo, sino en los demás. El orgullo es todo lo contrario, ya como dije, el orgullo no puede mirar hacia, 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 hacia afuera, siempre mira hacia adentro. El orgulloso siempre está evaluándose, cómo me siento, si me toman en cuenta, si me miraron, si me saludaron, si me, si me eligieron, y si no lo hicieron, ¿por qué no a mí? Yo tengo más mérito que esa persona. Y aunque sea un autoengaño, porque muchas veces no es verdad que tenemos más mérito que esa persona, pero una de las características del orgullo es que tiene un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener. es que engrandece lo que es, exalta lo que es, exagera lo que es, por eso el orgullo es un engaño. Lo que la Biblia llama el engaño del pecado en Hebreos, en el capítulo, el capítulo 2, habla de el pecado como como el como como un engaño, el engaño del pecado. Todo pecado es un engaño. Así como Lucifer se engañó allá arriba con la fantasía, el delirio de que él podía ser como Dios. Y ese mismo delirio le trajo a nuestros padres que eran inocentes, no conocían el mal y por eso fueron arrastrados en esa mentira. El pecado es una mentira. Y es terrible ver la convicción que tienen los mentirosos. Si los que somos de la fe tuviéramos la convicción que tienen los mentirosos acerca de sus mentiras, wow, nuestra fe fuera victoriosa. Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más agachas que los hijos de la luz. La mentira es seductora. Eva, los ángeles fueron seducidos por una mentira. Adán y Eva fueron seducidos por una mentira. Hoy, la Biblia dice que en el mundo reina la mentira. El mundo es una total mentira. Yo me maravillo como hasta nos gusta que nos engañen. Es tremendo que defendemos mentiras sabiendo que estamos defendiendo mentiras. Estamos tan habituados a mentir y a conducirnos por las mentiras. Que muchas veces nos escondemos en las mentiras para el autoengaño. Por eso Dios, antes de hablarnos del orgullo, nos habló de la verdad que no llegamos a terminar. ¿Recuerdan ustedes? Emuná, la verdad. De lo que es amar la verdad hasta lo íntimo. Amados, nosotros fuimos salvados por la verdad. Dios es un Dios de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La Biblia es la verdad. Santificalos en tu palabra. Dice que la suma de la palabra es verdad. La palabra es la verdad. Santificalos en tu verdad. La Biblia es la verdad. Fuimos salvados en la verdad, con la verdad y para la verdad. Y el que es de la luz, ama la luz. La ama, la defiende, la sigue como camino. Y no se engaña. No se engaña. El corazón nuestro no puede estar dividido, amados. Somos de Cristo. Somos de la verdad. Dios nos salvó para que andemos en un camino. El Señor no solamente nos dio un camino, nos dio la vida de ese camino. Porque nadie puede andar en el camino si no tiene la vida del camino. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. La vida de Dios es un camino y andamos por ese camino. Y cuando lo más importante para nosotros es Dios, entonces lo más importante va a ser su vida. Y la vida de Dios no solamente es vida eterna como nos ha enseñado, o sea, inmortalidad, sino que es santidad, verdad, justicia, fe y todo lo que dice aquí del amor. Entonces, vamos a vivir para eso. Y no vamos a admitir, ni vamos a abrir la puerta a nada que sea mentira en nuestra vida. Por eso, tenemos que declarar, declarar la guerra al orgullo. Porque el orgullo es una mentira, es un disfraz. El orgullo nos hace creer que somos lo que no somos. Que yo dije, el orgullo nos hace creer lo que no somos. El orgullo trae consigo la hipocresía, el vivir de la apariencia, el defender lo indefendible. Nos hace personas indeseables, porque no es fácil vivir con una persona altiva, muy difícil, muy complicado, porque ellos no se saben relacionar, no se saben relacionar con Dios. Dios no lo quiere cerca a los orgullosos, los ama, pero los quiere lejos. O no lo dice la Biblia. Que Dios mira de lejos a los altivos. Dios no los quiere cerca de ellos. Dice Dios, yo te amo, pero manténlos allá. Estos dañan la paz, estos dañan la relación, porque se sienten superior, porque envidian, porque celan, porque compiten, porque son agresivos, porque en ellos hay rivalidad, porque juzgan mal a los demás, porque menosprecian a los demás. Como hemos estudiado, no podemos dejar en este momento como congregación. Dios tiene que lograr rehabilitarnos. Si se puede decir así. Y estoy hablando en el lenguaje médico para decir que una persona es sometida a un tratamiento hasta que se sana totalmente. No nos vamos a librar de, como ya he dicho, de la enfermedad del orgullo. O sea, no nos podremos liberar de la naturaleza de la soberbia, pero sí podemos neutralizar la conducta de la soberbia. Porque hay una diferencia entre naturaleza pecaminosa y conducta pecaminosa. La Biblia dice que el que anda en el espíritu no practique el pecado, porque la naturaleza nueva odia el pecado. El pecado es lo contrario a la naturaleza nueva. El hombre nuevo quiere agradar a Dios y puede agradar a Dios y anda en pos de agradar a Dios. El hombre carnal no quiere ni tampoco puede. Su naturaleza está viciada hasta lo último. Amados, Dios nos ha enseñado la vida del espíritu y ahora por semanas y meses nos está hablando de la soberbia y el orgullo. Y Dios nos enseñó que es imposible nosotros educando nuestra naturaleza vieja librarnos de algo tan fuerte como el orgullo. Es imposible imposible vencer el mal educando o tratando de transformar el viejo hombre. Posiblemente usted ha sido ministrado y dice yo voy a tratar de no ser orgulloso voy a poner de mi parte me voy a concentrar y que el orgullo me sale hasta por los poros a veces no me puedo ni comunicar sin que se manifieste el orgullo me arrastra me subyuga me guía así que me voy a proponer como en la universidad ya en el seminario recuerda Mateo que salían los jóvenes diciendo me propongo no pecar hoy contra Dios eso es un lindo un lindo ideal pero proponiéndoselo usted no va a lograr nada pero si logra sometiéndose al Espíritu Santo que more en usted amén entonces en vez de declarar la guerra al orgullo que nunca lo va a vencer porque ya el orgullo lo venció Cristo y lo clavó en la cruz y lo enterró en la tumba de José de Arimatea con el diablo y todo el mal Dios lo que quiere es que vivamos la vida de resucitados que es la vida del hombre nuevo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria tenemos la imagen del que nos creó amén dejemos a un lado el orgullo y vivamos el fruto del Espíritu que es la humildad y el amor que yo dije olvidémonos ignoremos al orgullo Dios me ha enseñado a ignorar al diablo no porque yo no crea que el diablo existe la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones y de vez en cuando hay que darle su reprendida cuando esté muy molestoso pero no podemos tener todo el día el diablo el diablo el diablo una malicia es el diablo por favor ya el diablo está vencido no lo adoremos mencionándolo tanto adoremos a Dios sobre el diablo es así amados es así yo puedo seguir exponiendo muchas enseñanzas pero es necesario que usted sepa cómo aplicar esa enseñanza a su vida es viviendo en el Espíritu aliméntese cada día con la palabra con la oración venga a los servicios no sea solamente dominical envuélvase comprometase dele a Dios la importancia que tiene sea Dios el todo en nuestras vidas y cuando vivimos en el Espíritu el vencer la carne es un resultado porque vivimos en el Espíritu o sea miren me voy a guiar por el Espíritu vengan conmigo porque aquí el tema que tenía hoy es que el amor no es envidioso y hay dos palabras que el Nuevo Testamento usa para para hablar de envidia una de esas palabras es que la envidia es un sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros esta palabra siempre tiene un sentido malo en la Biblia es la palabra fronos y miren ustedes la definición sentir disgusto cuando sé que alguien soy testigo de que alguien está prosperando entonces me enojo me disgusto cuando les está yendo bien a los demás eso es terrible el orgulloso no puede no puede estar tranquilo si ve que a los animales se está yendo bien por ejemplo esa palabra se usa en Gálatas 526 vamos a poner a Gálatas 526 ahí acuérdense que el amor no es envidioso es lo contrario de la soberbia porque no es porque el amor no es envidioso porque no es jactancioso porque no es orgulloso entonces no nos hagamos vanagloriosos que es lo mismo que soberbios irritándonos los unos a los otros porque la soberbia trae irritación imagínense ustedes dos orgullosos enfrentados wow son como dos cangrejos metidos en un mismo cubo terrible y dice no no nos hagamos vanagloriosos irritándonos los unos a los otros y miren ustedes que produce envidiándonos los unos a los otros ahí usa esa misma palabra fronos que esa palabra significa sentir disgusto cuando soy testigo de que alguien le está yendo bien o está prosperando es terrible eso me molesta porque me molesta porque está ocupando mi lugar porque porque yo lo quiero superar porque está haciendo más que yo está haciendo mejor que yo les está yendo bien y a mí no me está yendo tan bien entonces estoy en competencia el orgullo está irritado está disgustado no resiste no soporta que a los demás les esté yendo bien y por eso y por eso como no resiste que a los demás les vaya bien entonces hay una reacción de hostilidad hacia esa persona otra palabra que usa esa palabra celos de donde viene la palabra castellana celo o celoso en griego con 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 celos se define desear o poseer lo mismo que las demás personas este por lo menos el celos es querer tener algo de la otra persona pero el otro es un disgusto el otro es una molestia el otro es un soporto pero de todas maneras los dos se traducen en la Biblia como envidia ahora quiero que ustedes vean algo acá vengan conmigo a a Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 comencemos en el versículo 20 hasta el 22 o hasta el 23 Jesús está hablando aquí de la contaminación de los alimentos y dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre sino lo que sale de la boca los discípulos no entendían eso porque están muy concentrados en el rito o en en la tradición de los ancianos de elevarse mucho las manos antes de comer y dice el 20 pero decía vamos a leerlo allá pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos que salen los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos ahora viene las avaricias las maldades el engaño la lascivia otra que dice la envidia que es lo que estamos estudiando ahora con el orgullo la maledicencia y que otra cosa la soberbia y la insensatez la soberbia no puede faltar en ninguna lista de donde nace la soberbia y la envidia del corazón en este caso del ego del corazón entonces pasemos ahora a ver la envidia como una obra de la carne vamos a a ese mismo capítulo 5 de Gálatas que fue el que leímos ahora vamos a leer el contexto Gálatas capítulo 5 lo tienen muy bien Gálatas 5 estoy aquí en Efesios vamos a Gálatas capítulo 5 vamos a leer para que entendamos el versículo 16 en adelante digo pues andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne sigamos porque el deseo de la carne es contra el espíritu miren ustedes aquí la carne está contra el espíritu dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo aunque no doyse la palabra ahí y el del espíritu es contra la carne quiere decir que hay una pugna entre el deseo o sea lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu y estos la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais párense ahí este versículo lo hemos leído y lo hemos explicado muchas veces pero meditando en esta ocasión Dios me reveló algo acá aquí dice que dentro de nosotros hay una batalla entre el bien y el mal antes de nacer de nuevo no había esta batalla porque solamente existía nosotros la carne y como solamente existía la carne éramos arrastrados por la carne pero ahora tenemos una nueva naturaleza esa nueva naturaleza se quiere imponer para que no reine el pecado en nosotros entonces comienza la batalla dentro de nosotros el apóstol Pablo en Romanos dice Romanos 7 yo quiero hacer el bien pero encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo el pecado y dice Pablo lo que yo no quiero lo que yo quiero hacer el bien no logro hacerlo porque hay una ley en mí que es la ley del pecado y grita miserable hombre de mí y dice que el hombre interior se deleita en hacer la voluntad de Dios o sea el hombre interior es el hombre espiritual que está en nosotros el hombre nuevo entonces Pablo habla en lo personal de esa lucha el deseo de la carne o sea la voluntad de la carne la voluntad del espíritu pelean la una contra la otra entonces ahí dice para que la última parte debe ser para que no hagáis lo que quisierais atención acá la carne la carne no quiere que tú andes en el espíritu y el espíritu no quiere que tú andes en la carne que yo dije lo estamos entendiendo la carne no quiere que tú andes en el espíritu y el espíritu no quiere que tú andes en la carne la gran revelación que Dios me ha dado es que soy yo el que decido para que no hagáis lo que quisierais en otras palabras cuando yo quiero cuando yo quiero andar en la carne el espíritu no lo quiere y el espíritu dice no 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 y me trata de convencer de pecado para que yo no vaya a la carne cuando es lo contrario que yo quiero andar en el espíritu entonces viene la carne no 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 y me quiere seducir y arrastrar y entonces están las dos naturalezas peleando saben ustedes ahora se van a asombrar somos nosotros los que decidimos si obedecemos a la carne o si obedecemos al espíritu porque ambos nos quieren convencer y tenemos que decidir a quien oímos o oímos la carne o escuchamos al espíritu no quieren la carne lo que yo quiero en ese caso si yo quiero andar en la carne el espíritu no quiere pero si quiero andar en el espíritu la carne no quiere entonces soy yo el que decido Si me someto a la carne O me someto al Espíritu Como yo lo sé El versículo que sigue Dice Pero Pero Si sois guiados Por el Espíritu En otras palabras Si me dejo conducir por el Espíritu Si obedezco a la voz del Espíritu Si me someto a la voz del Espíritu No estáis bajo la ley En otras palabras El conflicto termina Cuando yo decido andar en el Espíritu Cuando yo decido que el orgullo No tenga Poder sobre mí Y que no me arrastre a competir con mi hermano Y envidiarlo Y que Y querer lo que el tiene Y desear el mal Para yo sentirme bien Entonces Estoy andando En la ley del Espíritu Seguimos ahora Y dice Y manifiestas son las obras de la carne O sea Las obras de la carne Se manifiestan Se dejan ver Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Ahí está Celos En griego Ahí está la envidia Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Envidias Ahí está la envidia Ahí están las dos palabras Celos Y la envidia La otra Homicidios Borracheras Orgías Y entonces Usted dice Por ahí no menciona el orgullo Ahora lo menciona Cosas semejantes A estas Del orgullo semejante A todas estas cosas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Versículo que sigue Más El fruto del Espíritu Allá En el versículo anterior O anteriores A la carne A la carne A lo que se manifiesta En la carne Le llama Las obras Oigan bien Oigan bien Oigan bien La carne Produce Obras El Espíritu Produce fruto Más El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Bendignidad Bondad Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Salvo la ley Del Espíritu Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ahí? Las obras ¿Por qué contrasta Las obras y el fruto? Las obras se manifiestan El fruto es Del verbo to be En inglés El fruto es Las obras se manifiestan ¿Qué diferencia hay entre obras y fruto? Bueno ¿Recuerdan ustedes la enseñanza de Jesús? Cuando dijo el buen hombre Del buen tesoro de su corazón Saque cosas buenas Y el mal hombre Del mal tesoro de su corazón Saca cosas malas Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Dame tu atención aquí Cuando Jesús habla del hombre Bueno Está hablando del hombre El hombre nacido de nuevo ¿Cómo yo lo sé? Porque Jesús dijo En otra ocasión Que no hay bueno Nadie Solo Dios Entonces ¿Cómo tiene alguien un buen corazón? Si solamente Dios La Biblia dice Que no hay uno Que sea justo Que sea bueno Todos están Dañados Desde la cabeza Hasta los pies Hasta los pies Podrida llaga Entonces no hay nadie bueno ¿Por qué dice el hombre bueno? Es el hombre nacido de nuevo Que tiene a Dios adentro Porque tiene la misma naturaleza de Dios Que dice Pablo Que el hombre nuevo fue creado De acuerdo a Dios Según Dios En justicia y santidad de la verdad Tiene la naturaleza de Dios La imagen de Dios Y el carácter de Dios Por eso es el hombre bueno El hombre malo Del mal tesoro de su corazón Como leímos Que del corazón sale Toda esa basura Entonces escuchen ahora En esa misma enseñanza En Mateo En los evangelios Jesús dice Que usted Usted no Usted no recoge uvas De los espinos Ni de los abrojos O sea Los espinos Y los abrojos La zarza Que es la maleza del campo No da uvas Ni da higos Ni da olivo Eso es fruto No se recogen uvas Fruto Fruto De donde De una maleza Los espinos Los espinos Los espinos Esos son árboles Tienen raíces Tienen raíces Tienen tallos Posiblemente Tienen flores Y tienen algo ahí Que no se come No aprovecha No aprovecha No aprovecha No aprovecha Entienden ahora Lo que es Obras Algo infructuoso Algo que no aprovecha Algo que en vez de hacer bien Hace mal Algo que envenena En vez de alimentar Y nutrir Y eso es el orgullo Esa es la envidia ¿Lo podemos entender eso? El amor El amor El amor Que es el fruto Del espíritu Póngame el versículo Ahí del fruto Del espíritu Más el fruto Del espíritu Es el amor El gozo La paz La paciencia La venididad La bondad La fe Y sigue la mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Ahí no dice Los frutos Del espíritu Dice el fruto Un solo fruto Un solo fruto Que es el amor Pongan otra vez El versículo anterior O sea Más el fruto Del espíritu Es amor El gozo Es el amor Contento La paz Es el amor Reposado La paciencia Es el amor Soportando La benignidad Es el amor Practicando El bien La bondad Es lo mismo O parecido La fe Es el amor Creyendo Sigan La mansedumbre Es el amor Contra restando El orgullo Y viviendo De acuerdo A la humildad De Dios Y la templanza Es el dominio Propio del amor Pero es Todo es El amor Porque Dios Es amor Y el fruto Y el fruto Del espíritu Es amor Y el amor Es lo contrario A todo lo que es Obras Infructuosas De las tinieblas Entonces Miren ustedes Lo que sigue diciendo Sigan con el versículo Que sigue Dice Pero los que son De Cristo Diga Los que nacieron De nuevo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Yo lo voy a Parafrasear Pero los que son De Cristo Los que han nacido De nuevo Los que tienen El fruto Del espíritu Han clavado Su carne Juntamente con Cristo En la cruz Del calvario Y con sus pasiones Y deseos Y han enterrado Todo en la tumba De José De Arimatea Y han resucitado En la vida nueva Con Cristo Jesús Dar un aplauso Al Señor Amén Versículo que sigue Pero dice Si vivimos Por el Espíritu Santo Andemos también Por el Espíritu Que es el que rige La naturaleza nueva Dentro de nosotros Si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Y ahora viene el texto No nos hagamos Vanagloriosos Irritándonos Los unos a los otros Envidiándonos Los unos a los otros Compitiendo Compitiendo Yo no quiero ser Simplista Creo que esto Es más complicado Y más profundo Que lo que se puede Explicar Pero entre más Me profundizo En lo que la Biblia Revela Y en lo que Conozco De la naturaleza Del hombre Y lo que la Biblia Revela De la naturaleza Carnal Me doy cuenta Oigan bien Para mí No hay No hay Ninguna Ninguna Causa En los conflictos Con Dios Que no es el orgullo Y entre Las diferencias Y los problemas Que hay entre Los esposos Entre los hermanos Entre los hermanos De la fe Que en último análisis No tenga su origen No tenga su origen En el orgullo Donde hay orgullo No hay paz No hay armonía No hay buena comunicación Pero si hay Irritabilidad Hay competencia Hay envidia Hay celo Hay disputas Nadie quiere ceder Nadie quiere ser flexible No hay paciencia No hay misericordia No hay empatía Para entender A la otra persona Y pasamos La vida entera Discutiendo Peleando Rivalizando Nos afectamos Nos desanimamos Nos frustramos Y al final Hacemos Lo que hace Todo ser humano Cuando no se siente Equipado Para bregar Con una situación A huir A correr Como dice La hermana Marisa El juidero A correr ¿Por qué? Porque No estamos dispuestos A morir Al orgullo Por eso Escapamos Corremos Pero el que corre Tiene dos problemas El que se llevó El que dejó Y el que se llevó Que es el mismo Entonces Hay que Por el espíritu Tomar Al toro Por los cuernos Te crucifico Orgullo Señor Te digo como David Que no se enseñore Este de mí Este no puede ser Más fuerte Que yo Porque Porque el espíritu Que yo recibí Es un espíritu De victoria No es un espíritu De debilidad Sino de fortaleza Y el que está En mí es más poderoso Que el que está En el mundo Aleluya Amén Hermanos Dios quiere Que el fruto Del amor El fruto De la mansedumbre Y la humildad Prevalezca Y se enseñore De la altiveza El orgullo La vanagloria Y la jactancia Entonces Va a haber Armonía Con Dios Armonía Con Dios Se han puesto A pensar En lo siguiente Mira la historia De Israel Todas las veces Que Israel Se apartó De Dios Yo puedo Detenerme En cada caso Y vamos a llegar Al mismo análisis Israel Se apartó De Dios Por el orgullo La rebelión Es orgullo David decía Presérvame De la soberbia Y líbrame De gran rebelión La soberbia Es rebelión Contra Dios Y cuando Israel Se apartaba De Dios Ya se Adoraba A otros Dioses Estaba Rebelde Contra Dios Y dice Que ultrajaba A su Hacedor Y lo desafiaba Como ya hemos Estudiado El orgullo Es un ultraje Es un desafío A la persona De Dios Porque quiero Ocupar El lugar De Dios Escuchen Ahora Veamos El proceso De Dios Para Traernos A Él Cuando Nos hemos Desviado O nos hemos Revelado Que es Que en último análisis Es por orgullo A ver A ver Vamos A ver Son cosas Muy conocidas Pero que Dios Lo trae ahora Para que Sigamos Entendiendo Que el orgullo Es el problema Y la humildad Y el amor Es el antídoto Contra el orgullo Que hace Dios Cuando Cuando Quiere Trabajar Con nosotros Y lograr Una reconciliación Con Él Lo primero Que hace Es que nos humilla Nos quebranta No hay avivamiento Sin humillación No hay avivamiento Sin quebrantamiento Todo avivamiento Ha comenzado Con un llamado A la oración Y el llamado A la oración Me lleva A la humillación Delante de Dios Que es la humillación Delante de Dios Es un espíritu De quebrantamiento Donde El Señor Me hace mirar Por dentro Y ver Mi rebelión Mi pecado Mi soberbia Y me hace Ver que yo estoy mal Me diagnostica La naturaleza Horrible De mi enfermedad Y como Dios me convence De pecado Y me convence De que yo no puedo Por mí mismo Resolver ese problema Para regresar a Él Entonces yo vengo Diciéndole He pecado Contra el cielo Y he pecado Contra ti Y yo no soy digno Eso es humillación Como vino El hijo pródigo Reconociendo Porque Dios Lo primero que hace Es que nos convence De pecado Porque con el orgullo No podemos tener Una buena relación Con Dios Entonces El salmista Decía Bien Fue Haberme Humillado Para que yo Aprendiera Tus mandamientos La Biblia dice Que el quebrantamiento El quebrantamiento Precede Precede A la honra Y antes Del quebrantamiento Dice Que hay altivez Y orgullo Entonces Nadie se reconcilia Con Dios Si no viene Humillado Y el que viene Humillado Viene diciendo El pecado Contra Dios Yo he hecho Lo malo ¿Saben lo que cuesta El orgulloso Decir Yo me equivoqué Ay papá Que caliente Se está poniendo Esto Saben cuál es El balón Entre los esposos La culpa es tuya Y tira la papa caliente No es tuya No es tuya Me voy a la sala Es tuya No vuelvo más Es tuya Esto hay que acabarlo Es tuya Cuando lo que hay que decir Es perdóname mi amor Yo soy culpable Aunque no lo sea Porque soy pecador Perdóname Ya se acabó esto Pero no No, 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 no No queremos ceder No queremos ceder Y nos pasa Como aquellos esposos Que se pusieron a pelear Porque Pasó un ratón Un ratoncito Por la sala Y el esposo Se enojó Y dijo Eso es porque Tú dejas la comida ahí Y esos ratones Andan ahí Por la comida tuya Y el esposo Entonces La esposa dice No El problema es tuyo Porque yo te he dicho Hace mucho tiempo Que hay un Ahí hay un hueco Y por ahí es que sale el ratón Y tú que eres el hombre De la casa Tú no has tapado El bendito hueco No que es la comida No que es el hueco Y a pelear Y cállate Tú hablas demasiado Tú no sabes callarte Déjame tranquila Pa, pa, pa A dormir aparte Cambia la cara Cambia la cara Cambia las actitudes Dejan de hablarse Hablan lo básico Si No Espera Mañana Ya Hablamos después Pa Se acabó Se daña la relación Están los dos ahí No saber yo Que la bendita comida es Que trae a los animales Esos No saber yo Que es el bendito hueco Que por ahí Este bendito ratón Entonces al final El hombre Porque es el que tiene que perder Me gusta Me dice Orgullo Es una broma Nada más El esposo Al final Comienza a decir Mi amor Vamos a arreglar esto Vamos a reconciliarnos No es sabio Vivir así Nosotros nos amamos Y la mujer Ok mi amor Entonces La mujer le dice Ok Ok Vamos a reconciliarnos Y vamos a tener paz Pero que conste Que el ratón salió Por el hoyito ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe cuál es el problema? No quiero admitir culpa Eso es orgullo Cristo llevó Todas nuestras culpas Y era inocente Porque tú no puedes Llevar la tuya Un poquito Y de ese Yo me equivoqué El problema De lo orgulloso es Que no solamente No quiere admitir Sus culpas Sus responsabilidades Sino que quiere Obligar al otro A que la acepte ¿Y cómo lo hace? No cediendo No cediendo No cediendo Y no voy a ceder Hasta que no venga A pedirme perdón Yo creo que Estaba hablando Cosa extraña Ustedes no saben Nada de eso No saben Nada de eso Yo no sé Por qué a mí se me ocurre Eso Porque yo tampoco Lo he visto Nosotros somos Los payasos Del circo Y no lo queremos Reconocer Entonces Así tratamos A Dios Con la misma actitud Pero de una manera Distinta Y como Dios Sabe Que no hay una buena Relación Con el santo El justo Y el perfecto Dice Yo te amo Yo te tolero Porque soy el padre Y voy al fin del mundo Contigo Pero si tú te quieres Acercar a mí Tienes que Desistir Esa actitud Altiva Tienes que reconocer Que eres débil Que eres flaco Y que tú has fallado Y que tú has pecado Entonces Dios no pasa Por un proceso El proceso De la salvación Es el mismo proceso En toda reconciliación Con Dios ¿Cuál es el proceso? Primeramente Dios me convence De pecado Dígame Me convence De pecado El convencimiento De pecado Me hace Humillarme Y decir Es cierto Lo hice mal Guau Pero me duele Lo hice como No me Me duele decirlo Pero si me equivoqué Y ese Pero escúchame Te da fe Para reconocer Que estás cerrado Y que andas En un mal camino Entonces Tú vienes Arrepentido Oigan bien El proceso Fe Para reconocer Porque me convenció De que yo he pecado Que yo he hecho mal Y que eso Me ha distanciado De él Entonces Ahora viene El arrepentimiento ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia dice Que arrepentimiento Es un cambio de mente Guau Quiere decir Quiere decir Que de una mente Altiva Orgullosa Que se resistía A Dios Endurecida Rebelde Ostinada Ahora Hay otra Un cambio de mente De actitud Y digo He pecado Contra el cielo Y he pecado Contra ti Reconozco Que he hecho mal Entonces Lloro Me quebranto Delante del Señor Y después viene Lo que se llama Conversión Después Después de humillado Que reconozco Que cambio de mente Y me arrepiento Entonces Viene la conversión ¿Qué es la conversión? Dar una vuelta Y regresar A Dios Voy para acá Estoy Aquí hago así Me doy cuenta Y me viro Entonces Voy hacia Dios Y me acerco Al Señor Y el Señor Hace como el hijo pródigo Sale corriendo A recibirme Porque está deseoso El Padre De que yo cambie De actitud Porque quiere una buena Relación Conmigo Pero no puede Aceptarme de esa manera Porque no está De acuerdo A su espíritu Entonces Sale corriendo Nos abraza No importa Que estemos Enlodados De la posilga Donde vinimos Malolientes Él nos baña Nos perfuma Nos unge Con aceite fresco Manda A los músicos Que vengan A hacer una fiesta Mata el cordero Gordo Y nos recibe En la casa Como si nunca Hubiéramos pecado A ese proceso Eso le llamamos Reconciliación Con Dios Y a Cristo Lo hizo por nosotros Y lo hicimos una vez En Cristo Y para siempre Pero estamos hablando De nuestro proceso De santificación En la relación Con el Señor Pues lo mismo Que pasa con el Señor Debe pasar Entre los esposos También ¿Quién? ¿Quién No se atreve A decir Que la mayoría De los divorcios Tienen origen En el orgullo? Pues es una cosa A mí se me hace Muy difícil Que hay un divorcio Donde no esté presente Mister ego Yo no tolero más Esto se acabó Esto es demasiado Humillante Para mí Yo no puedo Con esto Somos distintos Que saben Que Todos los fracasos En las relaciones Hay personas Que tienen Tremendos talentos Gran capacidad Y no retienen Un solo trabajo No duran mucho En un trabajo Son insoportables Activos No se someten A nada Ni a nadie Tienen siempre Perdido el opinador Son sabios En su propia opinión Desafían al jefe Compiten con los compañeros Y el jefe Tiene que llamarlo Mira La verdad Que tú eres Una persona Muy capaz Muy capaz Tú eres muy útil Pero En las relaciones Humanas Tú eres un problema A mí no me conviene Tenerte aquí Por favor Pasa allá A la oficina Y que te den el cheque Y chao Pregunten ¿Por qué personas No retienen Trabajos? Pregunten ¿Por qué personas Ya llevan Siete Matrimonios? ¿Se parecen A la mujer Samaritana? Tienen cinco El que tiene No están casados Hay gente Que cambia de esposo Como el auto Cada año Cada tres años El Liz O sea La pregunta La pregunta mía Es ¿Qué engaño El orgullo? Fracasó La primera vez Y se pone Como un caramelo Con la otra Pensando Que la va a retener Y la mujer Tonta Dice ¿Por qué no hago Una entrevista Con la ex? A ver quién Este se sinvergüenza Pero no Entro en el asunto Otra vez Y pan Otra vez El mismo orgullo Destruye ese hogar Y el hombre No puede estar solo Y vuelve con la tercera Y con la cuarta Y por ahí sigue Y yo no sé No sé Cómo se le ocurre Que va a retener Un matrimonio Si el problema No es el matrimonio El problema soy yo Y yo Es el orgullo Que está dentro de mí Esa es la raíz De todos los males Hay una canción Que dice Todo es bello En el hogar Cuando hay amor Y yo digo Todo es bello En el hogar Cuando no hay orgullo Despídanlo ¿Cuánto quieren Despedir el orgullo? Acuérdense Cuando usted despide El orgullo Está despidiendo La envidia Los celos La contiendas La competencia Y todas esas cosas Terribles Que se originan Con el orgullo ¿Queremos despedir? El amor Echa fuera el temor Y el amor Echa fuera el orgullo Vete de acá Tú no tienes parte Conmigo Mi naturaleza Es la de Dios Y la tuya Es la del diablo Vete de aquí Denle un aplauso Señor Amén Amén Miren Yo tengo Algunos ejemplos Acá Pero hay uno Que es muy conocido Y yo quiero Compartirlo Con ustedes Y vamos a proyectar Ahí A primera de Samuel Vamos a terminar Con esto Porque hay muchas cosas Primero Samuel 18 Del 5 al 9 Vamos a leer los 5 versículos Para que vean algo acá A veces ustedes están aprendiendo A identificar los problemas Porque yo me detengo A hablarle de la naturaleza Del orgullo Para que usted y yo Aprendamos Y podamos Y podamos discernir Podamos diagnosticar Se puede decir así Identificar A Mr. Ego Dice Y salía David A donde quiera Que Saúl Le enviaba Y se portaba Como Prudentemente Y lo puso Saúl Sobre gente De guerra Y era acepto A los ojos De todo el pueblo Y a los ojos De los cebos De Saúl Párense ahí Amados Vienen las cualidades De David Donde quiera Dice aquí Dice Donde quiera Que Saúl Le enviaba Como Se portaba Prudentemente Y lo puso Saúl Sobre gente De guerra Y era acepto A los ojos De todo el pueblo Y a los ojos De los siervos De Saúl Saúl estaba Sumamente contento Este hombre Me saca A los demonios Con el arpa Es un tremendo General en el ejército Todos los quieren Yo tengo aquí Un discípulo Poderoso Pero pasó algo Sigan El versículo que sigue Aconteció Que ojalá no hubiera Acontecido Que cuando volvían Ellos Cuando David volvió De matar Al filisteo Salieron Las mujeres De todas Las ciudades De Israel Cantando Y danzando Para recibir A rey Saúl ¿A quién era Que iban a recibir? A rey Saúl Era el rey Con panderos Con cánticos De alegría Y con instrumentos De música Sigan Y cantaban Las mujeres Que danzaban Y decían Saúl Hirió A sus miles Y David A sus diez miles Wow Párense ahí ¿Y qué pasó? No sigan Dicen ¿Y qué pasó? Y se enojó Saúl En gran manera Ahí está herido El ego Él estaba muy contento Con David Este hombre Canta bien Toca el arpa Me saca los demonios Me dirige El ejército Es prudente Todos los Todos Todos lo quieren Pero cuando Escuchó ese canto Que yo no sé Qué diablo Lo compuso Se enojó En gran manera No Fue en gran manera El orgullo Es terrible Y miren Lo que sigue diciendo Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Dieron diez miles Y a mí Solamente miles No le falta Más que reír Ya lo único Que falta Es que me Que me quiten El trono Y se lo den A él Porque ahí Todo el ejército Lo quiere Todo el mundo Habla bien de él Y ahora Vienen a compararlo Conmigo Y siendo yo Un guerrero De muchos años Y este Porque mató Un gigantito Ahora mira Cómo los reciben Cuando yo Peleaba un montón De batallas Y están comparándome Con él Él mata diez mil Y yo solamente mil Y dice aquí Que se enojó Saúl Y le desagradó Eso es envidia Nace del orgullo Eso es el orgullo Hello Ahora Saben ustedes Que esa palabra Que menciona ahí Se enojó Ese verbo En hebreo Significa Calentarse Arder en cólera Uyayay Calentarse Y arder En cólera Se traduce Celo Celos En plural Airarse Enadecerse Encenderse Encolorizarse Y es la misma palabra Que se usa Con Caín Ensañarse Y se ensañó Cuando usted Caín Es la misma palabra Cuando La misma palabra Cuando Caín Vio Que Dios Aceptó La ofrenda De su hermano Abel Se llenó De cólera Se encendió Se ensañó La misma La envidia No resiste Que alguien Este haciendo Bien Y que lo Aplaudan La pregúntame ¿Qué tú Sientes Cuando los Demás Están Haciendo Bien Yo puedo Poner Ejemplos Pero si Pongo Ejemplos Tú vas a pensar Que estoy hablando De ti Porque siempre Nos estamos Comparando Con los Demás Si un Compañero Ora Y fluye En la oración ¿Y por qué Yo no fluyo Así? Ya comenzamos A sentirnos Mal Y si Es la predicación Lo mismo ¿Por qué Se fluye En la predicación Y yo no soy Como él? Y están diciendo Cosas muy lindas De él Y de mí No dicen nada Comienza El asunto Pero eso Sucede En el trabajo En la casa En ministerialmente Hablando Entonces Muchas Muchas veces La actitud Es denigrar A la persona Ese pastor Tiene una iglesia Grande Entonces decimos Bueno claro Tiene una iglesia Grande Porque tiene Canales de televisión Tiene canales De radio Tiene un equipo Ahí de profesionales En la música Tiene que ser yo Y este canta Mejor que yo Claro Estuve en el Conservatorio de música Él estudió música Claro que tiene que Saber cantar Más que yo Y comenzamos A ver por qué La otra persona Canta más que yo Si Es cierto Pero Y comenzamos A decir algo Negativo De la persona Cuando se dice algo Se está hablando Algo bueno Entonces decimos Sí, sí, sí Pero hay que entender Que, 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 que Y decimos otra cosa Ahí El asunto es El asunto es que me molesta Que estén diciendo Y tengo que decir Que, 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 claro Eso tiene una explicación O no es tanto Como ustedes están diciendo Y que están exagerando O algo, algo Algo tenemos que decir Porque hay que Hay que apagar Esa luz Somos terribles Amados Y yo digo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le pasa eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le pasa eso? Eso lo inventé ahora ¿Sabes? Miren, amados Si somos de la verdad Vamos a amar la verdad Aunque Al aceptar la verdad Nuestro ego se ha lastimado Yo no quiero ponerme como ejemplo Solamente quiero decir Que yo temo a Dios Temo mucho a Dios Y como soy un hombre Como todos los hombres He entendido Que si yo quiero agradar a Dios Y dejar de ser lo que yo soy en Adán Y vivir en el Espíritu Yo tengo Que ser inflexible Con las debilidades de mi carne Y hace muchos años Que cuando a mí me subía El felito Ese felito Que le das a todo el mundo de celo Y venía Y yo Veía que me subía Y entonces Me sentía enojado O molesto O qué sé yo Eso que uno siente eso mismo Eso es Lo mismo que tú sientes Lo mismo Yo no soy diferente Lo mismo Cuando yo sentía eso Entonces Yo le decía A la carne Pero no es fácil Revirtiéndome del Espíritu Ya sé quién eres Y ya sé lo que tú quieres Tú sabes Tú sabes Tú sabes cómo tú te llamas Te llama celo Tú sabes cómo te llamas Te llama envidia Yo El Señor me hace que no pase ninguna Yo le digo Cómo es Y comienzo a pelear Porque no es que Oh supermano No no Sigue ahí Tratando de De hacer nido No 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 comienzo a decir No lo que pasa es Que hay que entender No 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 David cuando vio a Natán Le dijo Si yo he pecado Contra Dios Ora Jehová por mí Pero Saúl dijo No Saúl dijo No El pueblo Quería las vaquitas Tú Samuel Llegaste tarde El orgullo De una vez A culpar a los demás La mujer que me diste No nos engañemos Cuando usted siente Ese sentimiento De envidia De celo Porque están hablando bien De los demás Porque alguien está triunfando Y le nazca Eso Usted va a decir Como el refrán A todo aquel Que Dios Le dio San Pedro Se lo bendiga Denle un aplauso Al Señor Amén Amén Amados La Biblia dice Que hay que matar La carne De la única manera Que usted matando No es un asesino Que se mata la carne Los únicos Que matan Y no son asesinos Son los que matan la carne El amor No es envidioso ¿Saben por qué? Porque no es Jactancioso Ni vanaglorioso ¿Saben por qué? Porque se alegra Cuando triunfa el bien Y se entristece Cuando triunfa el mal Dice ahí ¿Saben por qué? Porque como no No está pensando en él No busca lo suyo Y se alegra Cuando los demás Están haciendo bien Y son honrados Oremos a Dios Padre bendito Dios eterno Gracias Muchas gracias Eres tan generoso Tan bueno Señor Escucha por favor Mi oración Nuestra oración Nos humillamos Delante de ti Y reconocemos Que somos altivos Que somos orgullosos Que el mal Está en nuestra naturaleza Pero gracias Por Jesucristo El Señor Porque el crucificó Nuestra carne Nuestra naturaleza En la cruz Y sepultó Todo nuestro pasado Vergonzoso En la tumba De José de Arimatea Y resucitó Sin pecado Sin relación Con el pecado Para darnos Esa vida Victoriosa Inmaculada Que es la vida Nueva Que el Espíritu Santo Vino a traer A nosotros Señor Gracias Por Desenmascarar La soberbia Gracias Por darnos El diagnóstico Pero también Nos estás dando La medicina Señor Y la aceptamos La medicina Nos humillamos Señor Reconocemos Que el mal Está en nosotros Nos Cambiamos de mente Y nos arrepentimos Y Señor Y tomamos La decisión De convertirnos Y regresar A ti Señor Que no reine El pecado En nosotros Que la soberbia No se enseñore De nosotros Señor No se hasta cuando No vas a hablar Del orgullo Pero Dios mío Que no olvidemos Esto Porque de esto Depende No solamente La victoria Contra este Mal identificado En estas predicaciones Sino que también Los demás males Tienen su origen En este vientre Diabólico De la soberbia Guárdanos Dios Como tú Nos has enseñado Andando en el espíritu Es que podemos Decirle no A la carne La carne El orgullo Va a estar en nosotros Como naturaleza Hasta que Cristo En su venida Nos transforme Y nos de la gloria La gloria suya Y esto corruptible Se ha vestido de incorrupción Esto mortal De inmortalidad Y seamos glorificados Si el pecado Se ha raído Y extirpado De nosotros Entonces Seremos semejantes A él Porque le veremos Tal como él es Gracias Yo extiendo Mi diestra Y bendigo A mis hermanos Danos a todos La victoria Somos débiles Somos flacos No podemos Por nosotros mismos Pero en Cristo Todo lo podemos En el nombre De Jesús El Espíritu Que nos diste De poder Y de dominio Propio Padre Ahora decidimos Andar en el Espíritu Para que reine Cristo Por la fe En nuestros corazones Cristo es Señor En nuestra vida El pecado No se va a enseñorear De nosotros Somos siervos De Dios Y de la justicia Siervos De la santidad Siervos De la verdad Gracias Oh Dios Oramos En el nombre Bendito De Jesús Mi hermano Mi hermana Yo oro por ti Lo mismo que pido Para mí Para esta congregación Pido para ti Que Dios te dé La victoria En Cristo Jesús Y el Señor Se puede enseñorar Del pecado Que está en ti Y en mí Y que Dios te dé La victoria Contra la altivez Y tú seas Un hombre como Jesús Manso y humilde De corazón Y el amor Sea la esencia De tu ser Y de tu vida Que Dios te dé La victoria Hoy, mañana Y siempre En Cristo Jesús Es mi deseo Y mi oración Aleluya Amén Amén Y amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita O visita nuestra Página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga O visita